Y fue presentada en Santiago de Cali la estrategia de control de operación de las ambulancias gracias a un aplicativo QR que dará vigilancia y control a estos vehículos. Andrés Felipe Quina, periodista del Informativo 14, tiene todos los detalles. Andrés, muy buenas tardes. Yamil, muy buenas tardes para usted, buenas tardes para los televidentes. Y así es, mire, justamente para conocer en qué consiste esta aplicación móvil, se encuentra conmigo el secretario de salud de Santiago de Cali, el doctor Alexander Durán. Doctor, buenas tardes, bienvenido al Informativo 14 y hablemos sobre este lanzamiento aplicativo que tendrán las ambulancias a partir de hoy. Bueno, esta es una herramienta de más que tenemos en la ciudad de Santiago de Cali, básicamente para garantizar que cuando un guarda de tránsito, un policía para una ambulancia porque va por el carril del mío, porque va con alta velocidad, pues tenga una herramienta para constatar que evidentemente es así. Aparte de eso, es un aplicativo que permite acceder a información de primera mano de la ambulancia, del dueño, de habilitación, si tiene sanciones o no. Esto en aras de garantizar que nosotros tengamos la capacidad y el agente de tránsito o el policía de establecer un juicio y detener o sancionar la ambulancia. Bueno, ¿cómo se llama básicamente el aplicativo? En primera instancia lo van a poder descargar solamente las autoridades, en algún momento también la comunidad en general. ¿Cómo va a ser básicamente? Inicialmente arrancamos con las autoridades, dejaremos los ajustes una vez se hagan las descargas, el periodo de prueba y luego lo entregaremos a las personas del común. Es una aplicación que utiliza iPhone, utiliza Android, que se descarga por el app, es de uso mundial, es totalmente gratuita, o sea que cualquier ciudadano de a pie lo podremos hacer. Bueno, justamente, ¿cuántas ambulancias se cobijan a este aplicativo el día de hoy y qué pasa con aquellas que no lo hagan y ese tiempo estimado para poder cobijarse a esta solicitud que hacen ustedes como gobierno de la ciudad de Cali? Son 140 ambulancias en este momento las que se adhieren y la que no se adhiere, pues cuando la pare un policía, si va en contravía, pues el policía lo podrá sancionar. Si va por el carril del mío, si va en sirenado, si va con exceso de velocidad, pues la autoridad, ante la falta de no poder constatar, pues simplemente sanciona. Bueno, secretario, muchísimas gracias. Bueno, no, a ustedes por el espacio. Bueno, Yami, justamente por acá vamos a entrevistar, a preguntarle a una de las representantes del gremio de las ambulancias. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Marcela Ramírez. Bueno, Marcela, ¿qué piensan ustedes de esta medida que está lanzando la administración de Santiago de Cali para tener un control básicamente de las ambulancias aquí en la capital del Valle y evitar pues algunos hechos que se han presentado básicamente? Bueno, para las ambulancias del pool de ambulancias de la red de salud del centro, esto es un avance muy importante en manera de control y en manera de ciudad. La comunidad completa puede tener la certeza de que cuando ve una ambulancia en sirenada, cuando la ve a alta velocidad, está completamente controlada, tiene permisos, tiene todas las autorizaciones, sus documentos en regla. Entonces, ya no son solamente dos autoridades vigilando, es toda la comunidad vigilando y es un avance gigante en materia de seguridad, es un avance gigante en materia de tecnología incorporada a la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Yami, esta es la información que se registra a esta hora del día desde aquí del sur de Santiago de Cali. Continúa usted con más información. Muy buenas tardes.